Deporte Inglés Hasellana, buenas tardes. ¿Me puedes poner con Deportés? Sí, Ángel Alaparato. ¡Hombre, Ángel, buenas tardes! Buenas tardes, caballero. ¿Te acuerdas de mí que hablé contigo la semana pasada? ¡Ah, lo del Canal Plus! ¡Sí, sí! ¡Vaya partido ayer, eh! ¡Claro, en día, qué bien lo hicimos, eh! ¡Ah, es como Juan Correa, es como Juan Correa! ¿Qué lo sabes? Dígame, señor. Vamos a ver, mira, te llamo porque es que nos encontramos con el mismo problema. La semana que viene hay Champions otra vez. Sí, sí, entiendo perfectamente. Bueno, vamos a ver, mira, yo, como hoy diga, voy a darle otra vez a las canaletas. Para arriba y para abajo, hoy sí se ve. Vale, hoy sí. Hoy sí puede ver usted el fútbol en televisión, caballero. ¿Cómo? Pero para ver la canción, necesito un canal que se llama Bainesport. Vale, entonces, vamos a ver, lo que sí, si quiere, le doy mi mail, para que cuando arregle lo de las canaletas, usted me lo indique. Escúchenme una cosa, de gusto, ¿usted tiene un teléfono? Fijaros que tengo un teléfono, pero por ahí no se ve. No, pero ya lo sé que por el teléfono no, escúchenme, usted me va a dar su teléfono. Yo te mando allí, al Corte Inglés, que te lo mando a través de un propio sector de Madrid, mi teléfono y tú me lo configuras para ver las canaletas. Eso es, y yo le voy a poner con el compañero de horas y de Vodafone y se pone en contacto con usted para que puedan ver el atleti, ¿vale? Si yo te mando mi teléfono, ¿cómo me vas a llamar tú después si yo me quedo sin él? No, ya, hombre, no me lo mande usted, usted me lo da. De momento el teléfono suyo no lo necesito. Yo te lo mando con, mira, yo te lo mando con un compañero con el camión. Vale, mándenme usted con un compañero. Y tú coges la cacharra, que para eso tú eres el que sabes, y me lo configuras. Pero vamos, si usted me manda a mí el teléfono con una persona, ¿qué tiene que hacer yo con el teléfono aquí? A ver. Para ponérmelo tú ahí, entonces ya, pues ya. Que se lo ponga yo, que se lo ponga yo. Pero si yo no sé ni ponerme los pantalones ya, caballero, voy a hacer yo ponerle a usted eso. Si usted sabe mucho, si usted sabe su teléfono. 917-5280-309471. Eso es. Vale. ¿Has apuntado bien el número? Sí, sí, miren, 91-752-80-30-94-71. Sí, bingo. Vale. Ha encantado. Es ese, ¿no? Ese, ese, ese. Tú le apretas ahí y ya salgo yo. Bueno, entonces, hacemos una cosa. Le van a llamar ahora de uno de los dos teleoperadores que hay para poder ver al Atleti en la Champions. No creo, pero bueno, vale, si tú dices que me van a llamar, pues vale, aquí estaré yo. Y si no, me escribes a Anselmo Algarroba. ¿Cómo Anselmo Algarroba? ¿Cómo Anselmo Algarroba seguro que es así? La cacharra esa que se pone con el rabo. Sí. Anselmo Algarroba Tecnología... Eh... ¿Sí? ¿Tocón? ¡Tocón, eh! ¡Tocón! ¡Tocón! ¿Tocón? Anselmo Algarroba Tecnología Tocón barra Aupaleti punto... Bueno, a entrar todo eso no me entra. ¿Y el teléfono si te ha entrado? Es muy largo, señor, es muy largo. Joder, para vivir en un pueblo donde hay usted esto es muy larguísimo, ¿eh? A mí es que yo no sé ni lo que estoy diciendo. Es lo que me ha escrito aquí el chaval. Larguísimo esto. Bueno, bueno, el teléfono es lo más importante. ¿Y entonces dónde veo yo el Eurovásque? Eso va a ser más complicado ahora, porque ya hemos ganado el Eurovásque ya... ¡Ah, ya ha acabado! Ya ha acabado. Ah, ¿y hemos ganado Estados Unidos al final entonces o qué? Ah, no, si es que esto es complicadísimo. Vale. Perfecto, me pongo con ello. Muy bien, Angélico, hijo mío. Venga, nada, un saludo. Encantado de darle conocido y digo, a ver, habla con usted. ¡Ah!